Sí, eso ha ocurrido el sábado de la noche, parte del domingo. Había entrado una denuncia que estaba gestando una fiesta clandestina alrededor de 80 personas, como se decía, la comunicación. Se arribó a la móvil al lugar, si era dentro de un campo, en la zona más precisamente de San Ignacio, y bueno, allí la mayoría de los asistentes escapan del lugar y bueno, se identifica al propietario y organizador de este evento y con directiva de la Fiscalía se ha procedido a la detención del propietario y al secuestro de los elementos que estaban utilizando para llevar a cabo esta fiesta. Como parlante, también había instalado una chopera, y bueno, esos elementos han sido todos puestos a disposición de la Fiscalía y la persona todavía se encuentra alojada en sede policial. Ah, sí, esa cantidad de personas, unas 80. Sí, sí, eso es lo que decía, y como es una zona de un campo bastante grande con salidas para diferentes lugares, se pudo identificar a muy pocas de las personas y bueno, el resto se alejó del lugar. ¿Las que lograron identificar son personas de distintas localidades, jóvenes, cuáles son las edades? Sí, 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 son entre 20 y 30 años, sí, sí, depende de acá a la zona, de la zona de Calamuchita. También han sido enviados, bueno, todo el sumario completo a la Fiscalía porque así lo solicitaron y después lo acabamos de ver con esas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!